La fracción de regidores del Partido de Acción Nacional han solicitado mediante el punto de acuerdo que presentaron ante el Cabildo que las dependencias y organismos descentralizados cuenten con un espacio adecuado para atender a las personas con discapacidad. También se pide que se arreglen las banquetas del Centro Histórico. Así lo informa la regidora Gabriela Vázquez Chacón. Primero platicarles que nosotros como fracción de regidores del Partido de Acción Nacional por la coyuntura que hubo en estas semanas precisamente hablando del tema de discapacidad, pues vamos a presentar un punto de acuerdo en donde pedimos a todas las dependencias y organismos descentralizados que precisamente pues primero cuenten con un espacio adecuado que no haya ni la barrera física ni tampoco la barrera comunicacional para que puedan atender no únicamente a las personas con discapacidad sino que también muchas veces sabemos que las mujeres que están embarazadas a veces ya ciertos meses no pueden subir las escaleras. En el supuesto de que la dependencia no cuente con la infraestructura adecuada pues bueno tendrá que ser el funcionario o el servidor quien acuda a bajar a atender al ciudadano. De lo que se trata es pues que cada día seamos más amigables ante este tema y aprovechando también la oportunidad pues sí, lo acababan de comentar ahorita en el tema de la infraestructura va todo de la mano. Ya se arrancó por parte de la Dirección de Obras Públicas un programa de banquetas en donde si bien pues se trata en el primer cuadro de poder adecuar lo que son las banquetas que esto primero pues viene a ayudar al peatón de manera general pero obviamente a las personas que tenemos una discapacidad también para poder transitar y sentirnos muchísimo más seguros.